Un grupo de personas con discapacidad estuvo en sesión municipal con el fin de plantearle al Consejo Municipal la importancia de trabajar en diferentes proyectos en beneficio de esta población. Susana Solís del Centro Morfo hizo una amplia exposición del tema de la población con discapacidad y los proyectos en los cuales trabajan. Esta presentación yo y mis compañeros le quisimos titular Avancemos Juntos, Transformemos Vidas a través del empoderamiento de la población con discapacidad. Avancemos Juntos, ¿quiénes? Nosotros, las organizaciones de personas con discapacidad, aquí no solamente estamos presentes personas, miembros de la Asociación Centro de Día Independiente Morfo, también está presente nuestra hermana Asociación Inclusiva Laboral y otras personas que no pertenecen a ninguna asociación, pero que también apoyan y participan de nuestros proyectos. Y ustedes, señores regidores, señor alcalde municipal, trabajemos juntos, avancemos juntos. Es una invitación que queremos hacerles a ustedes para que avancemos juntos. Un cantón que se desarrolla de forma inclusiva es aquel que toma en cuenta a todas las personas, a todas las poblaciones, especialmente a las poblaciones que han sido históricamente más vulnerabilizadas y entre ellas pues está nuestra población en situación de discapacidad y pues lamentablemente, y así lo puedo decir porque soy testiga, pues lamentablemente con el pasar de los años en los diferentes gobiernos locales no se le ha dado prioridad al tema de derechos humanos. Solís hizo referencia a dos iniciativas importantes como son el apoyo de pares y el programa de empoderamiento para mujeres con discapacidad. La descripción muy breve de cada uno de estos dos programas. El primero es el programa de apoyo de pares para personas en situación de discapacidad. Este es un servicio que ya nosotros brindamos como parte de los servicios que da nuestra asociación, el Centro de Bien Dependiente Morfo, que si no la conocen todavía pueden acercarse, están invitados, están en Barrio Los Ángeles, y ahí brindamos este programa, el programa de apoyo de pares, que no lo podemos brindar con tanta frecuencia debido a que no contamos con los fondos necesarios para poder brindar, como cualquier taller se necesita de fondos y en este momento, si bien es cierto forma parte de nuestros servicios, no lo podemos hacer tan frecuentemente como desearíamos. El segundo es el programa de empoderamiento para mujeres en situación de discapacidad, que este también viene como resultado de un proceso de capacitación que mi persona recibió en Estados Unidos y que ya ha replicado dos veces acá en Pérez Celedón. Para el 26 de noviembre tenemos el próximo programa para mujeres en situación de discapacidad. Sabemos que contamos con el apoyo de CONAPDIS, que nos va a brindar las instalaciones. Entonces, ya tengo las mujeres, ¿cómo voy a traer a estas mujeres y qué alimentos les voy a dar a las mujeres durante el programa? Es lo que no sé, pero sí va a haber un programa para mujeres con discapacidad el 26 de noviembre a las 8 y media de la mañana en el CONAPDIS. Entonces, sí se está dando también ya, se está ejecutando. Por lo que le solicitó a los regidores facilitar alianzas estratégicas con instituciones y empresas, promoción y divulgación, desarrollo y políticas inclusivas, impulsar y colaborar con recopilación de datos, capacitación del Consejo Municipal, trabajar de la mano con la Comisión de Personas con Discapacidad del Consejo y otros. Una comunidad donde existan personas con discapacidad empoderadas va a ser una comunidad donde las personas con discapacidad tengan una participación activa en todos los ámbitos de la comunidad, donde se vean las personas con discapacidad participando de los diferentes eventos sociales y así, de esta manera, al visualizarnos a la población que nos está viendo, que está viendo, que estamos participando, pues entonces se va también a reducir ese estigma. Ah, bueno, como las personas con discapacidad sí podían ejercer el deporte, el deporte inclusivo, ¿verdad? Que ya muchos están hablando de esto. Ah, las personas con discapacidad sí pueden participar de espacios políticos. Entonces se da como un cambio de paradigma a la discapacidad mediante la participación de las personas que ya están empoderadas en los diferentes ámbitos de la sociedad. También con esto, con esta concientización en la comunidad, se abre la oportunidad de que las personas tengan mayor acceso al empleo, a la educación y hay un mejoramiento de vida en la calidad de las personas en situación de discapacidad. En la región Brunca hay 38.402 personas con algún tipo de discapacidad, siendo la zona con más personas en situación de discapacidad en el país.